Las negociaciones de Argentina con el FMI no han conseguido detener la caída del peso. Otro batacazo este lunes, este del 6,6%, con lo cual la moneda argentina al borde de 25 piezas por dólar. El organismo internacional asegura que una tasa cambiaria especifica no es una condición para alcanzar un acuerdo con Buenos Aires y así abrir una línea de financiación. Se calcula que el gobierno de Macri pedirá al menos 30.000 millones de dólares al fondo, según fuentes cercanas al Ejecutivo. Argentina trata de detener la caída de su moneda vendiendo reservas de divisas y manteniendo los tipos en el 40%, unas medidas que serán puestas a prueba este martes cuando vencen 700.000 millones de dólares en letras del Banco Central. El gobierno anunció además un ajuste de 3.200 millones de dólares, sobre todo en obra pública, la estrella del mandato de Macri, para hacer ver a los inversores que se necesitará menos endeudamiento. La inflación, el problema endémico de su economía, marcó en el primer trimestre un 6,7%, complicando el objetivo del Banco Central de cerrar el año en el 15%. En marzo la inflación interanual fue del 25,4%, solo superada en Sudamérica por Venezuela.